Saludos a todos, venimos con un nuevo mini tutorial de Agencia Trual, en este caso de nuestra tienda Pyme, en donde aprenderemos a crear categorías, subcategorías e ingresar productos. Primeramente vamos a ingresar a nuestro administrador y vamos a hacer clic en el menú categorías. Considero que lo óptimo de hacer en este caso es incluir primero nuestras categorías para tenerlas listas a la hora de ingresar productos. Actualmente en nuestra tienda tenemos dos categorías de productos que es iPod y iPhones. Vamos a verlas directamente en la web, están acá y iPod tiene una subcategoría modo de muestra. Ok, lo que vamos a hacer es ingresar una nueva categoría presionando el botón añadir nueva. Vamos a poner el nombre de nuestra categoría. Aquí la segunda opción nos indica si queremos mostrarla o no. La idea de mostrarla o no es que podamos crear categorías nuevas y cuando lleguen nuestros productos poder activarlas. En este caso la vamos a dejar para que la muestre. En categoría padre definiremos si nuestra categoría será una categoría principal o estará incluida dentro de una categoría existente. En este caso será una categoría principal. Ahora escribiremos una descripción de nuestra categoría. Luego tenemos la posibilidad de incluir una imagen de esta categoría. Es recomendable siempre incluir una imagen tanto en una categoría como en una subcategoría. Yo ya la tengo preparada. Le doy a abrir. Esta parte es opcional pero es muy importante. Se refiere al contenido meta. El contenido meta es la información que los buscadores como Google tomarán de nuestra página. Por lo tanto date un tiempo e incluyela. Y en metapalabras agrega las palabras clave. La idea es tener varias palabras relacionadas directamente con la categoría. Perfecto. Una vez que hayamos hecho eso vamos a guardar nuestra categoría. Nuestra categoría ha sido guardada. Actualmente nos encontramos dentro de la categoría Smartphones como se puede ver acá en el indicador. Ahora voy a tener la posibilidad de crear una nueva categoría que en este caso sería una subcategoría de Smartphones. Vamos a agregar la subcategoría Windows Phone. La categoría padre en este caso es Smartphones. En la descripción vamos a agregar un breve texto. También agregaremos una imagen de esta categoría y por supuesto el contenido meta. Y guardamos nuestra subcategoría. Ok y ahora ya tenemos un lugar en donde almacenar el producto que estamos a punto de crear. Es un celular con Windows Phone que se presentará en su categoría respectiva. Echemos un vistazo a nuestra tienda actualizando la página. Nos aparece de inmediato la categoría Smartphones con la subcategoría respectiva Windows Phone. Nos aparece su imagen, nos indica que no tiene productos, su descripción y además nos aparece la subcategoría Windows Phone. Ingresaremos. Veremos que también nos dice que no hay productos, como es efectivo y nos sale nuestra descripción perfectamente. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente ingresar nuestro producto a la subcategoría creada. Vamos a ir a productos y vamos a ir a añadir nuevo. Perfecto. Una vez dentro ya podré empezar a ingresar los datos de mi producto. Yo anoté los textos en un bloc de notas para hacerlo mucho más rápido en este video tutorial. Ingresamos el nombre del producto y en referencia podemos incluir un código específico que tenga el producto simplemente para identificación u orden. En este caso lo omitiré. Agregamos una descripción breve del producto. Luego la descripción más extensa. Y ahora puedo empezar a dar formato directamente a mi contenido. Como ven aquí al lado derecho aparecen distintas opciones que no vale la pena explicar ya que están bastante detalladas. Ahora nos vamos a nuestro segundo paso a carga de producto que es el precio. Una vez dentro de precios nos dice que tenemos que guardar antes de seguir. Vamos a poner guardar y permanecer. Ya en nuestro apartado de precios vamos a utilizar la opción central que se llama precios al por menor sin IVA ya que no tenemos una sección para mayorista y el navegante entiende que los precios publicados incluyen el IVA. Por lo tanto incluiremos el precio de este celular solamente en esta área. Ahora para guardar nuestro cambio presionamos guardar y permanecer. Para efectos de este tutorial solamente explicaré algunas opciones acá a mano izquierda. Las que estoy dejando afuera en el fondo son opciones anexas que son para complementar el producto. Todas las funciones necesarias las estoy explicando en este tutorial. Ahora vamos a ir a una de las opciones más importantes de tu tienda que son las asociaciones. Entrando aquí le diremos a tu producto a qué categoría pertenece y por lo tanto en dónde se debe mostrar. Entonces voy a asociar mi celular a su categoría correspondiente que es celulares con Windows Phone. Ok, la opción categoría predeterminada la dejaremos tal cual ya que al dejarla así nuestro producto al ser cargado será mostrado en la página principal. Las otras opciones las explicaremos en otro video tutorial. Ahora nos vamos a ir a cantidades. Aquí simplemente nosotros vamos a asignar la cantidad de stock del producto. Ok, aquí vamos a ponerle 50 como muestra. Y abajo tenemos la configuración de disponibilidad. Nosotros podemos decir que si tenemos productos que son de un bajo valor, no queremos venderlo de a uno, podemos incluir cantidades mínimas de venta. Es decir, cuando la gente agregue el producto al carrito, si le pongo 5 en cantidad mínima, va a incluir automáticamente 5. No va a poder comprar de a uno. En este caso no es necesario porque es un producto de alto valor. Perfecto, ahora vamos a ir a imágenes. Y vamos a subir fotografías relacionadas a nuestro producto. La primera foto está cargada. La segunda en color rojo va subiendo. Y vamos con la tercera en color amarillo. Perfecto, llegó el momento de guardar finalmente nuestro producto. Vamos a ir a nuestra tienda. Vamos a actualizar. Y ahora dentro de la categoría Windows Phone nos aparece nuestro teléfono Nokia Lumia 920. Cuando ingresemos, vamos a ver que aparecen nuestras tres fotografías sin ningún problema, que las podemos ampliar. Que podemos ver la descripción total de nuestro producto, formateada. Y además podemos ver que hay 50 artículos disponibles. Ya hemos ingresado nuestro primer producto en nuestra tienda virtual. Agradecemos como siempre tu preferencia. Te invitamos a visitar AgenciaTrual en www.trual.com y webpagina.cl Y nos vemos muy pronto. AgenciaTrual en www.trual.com y webpagina.cl